Buena gente, ¿cómo va? Siguen las repercusiones luego del debate presidencial del 1 de octubre. El debate en sí fue desastrosamente aburrido, pero salieron varios clips y noticias interesantes. Recordemos que Javier Milei criticó, como era de esperar, a Patricia por su pasado montonera. ¿Sabés qué, Ulrich? Barrio Nuevo es casta, y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque, ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. ¿Alguien le puede avisar a Patricia Ulrich que se olvidó una mochila? Dentro y fuera del debate, Milei acusó a Patricia de plantar C4 en un jardín de infantes, y con el pelado Trebuch habló de esto. Y ella, digamos que, que la verdad, cambió más de veces de partido que mi novia de personajes en camaleónica. Parece que los cambios que ella hizo valen y los que los otros no. La pregunta es, bueno, ¿y vos qué hacías antes? Bueno, ella, digamos, era una montonera, tirabombas. Ha puesto bombas en jardines de infantes. Ya dijo que no, ya dijo que no. No, sí, bueno, sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. El pelado Trebuch habló en varias ocasiones de esto, y dijo que no cree que Milei tenga razón y que se equivoca. Principalmente porque no existe ninguna prueba contundente de que Bullrich haya hecho algo así. De que plantó alguna bomba en algún lugar es cierto, y hay pruebas. Y de que haya salido gente lastimada también, pero específicamente que lo haya hecho, como dice Javier, en un jardín de infantes, convengamos que no parece haber mucha prueba de esto, ¿no? Trebuch dijo que Milei se equivoca con esto, pero también lo defendió de las falsas acusaciones de Patricia sobre cómo sería su plan de gobierno. O sea, si hay algo que hay que reconocerle a Trebuch es que pega para todos lados y defiende la verdad, no como otros periodistas censurados que ya conocemos. Acá en este programa vienen todos, yo escucho y escuchamos a todos. En este punto Milei no tiene razón. Creo que Milei en este punto se confunde. ¿O se equivoca? Ahora, yo no tengo ningún dato que Bullrich haya hecho eso. Ninguno. No conozco ningún dato de que Bullrich haya puesto una bomba para volar un jardín de infantes. ¿Está claro? O creo que no tiene razón. Si ahora Milei aporta la prueba, diré, la verdad tenía razón, yo no la había visto, no sabía. Y la señora Patricia Bullrich, para defenderse miente, dijo en un tuit que Javier Milei quería privatizar la educación y quería imponer la libre portación de armas. Cosas que son falsas, no están en la plataforma de Milei. Es decir, para defenderse de un dato que es cerrado, que es mentiroso, abrevan en otra mentira. Y bueno, todo esto, Patricia Bullrich dijo que va a denunciar penalmente a Javier Milei por los dichos supuestamente falsos de que ella colocaba bombas en jardines. Bueno, primero que es un mentiroso, porque el otro día en el debate Javier Milei dijo bueno, si vos cambiaste y yo te acepto que vos hayas cambiado, entonces asunto terminado. Porque decía que Barrio Nuevo había cambiado y que quería ser un liberal en leyes laborales. 24 horas después de haberme dicho que aceptaba que yo podía haber cambiado para justificarlo a Barrio Nuevo, sale a decir en un programa de televisión que yo había puesto bombas en un jardín de infantes. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal.